Yo estaba en un vacilón, yo estaba en un vacilón, fui a ver lo que sucedía Cuando ya me divertía y empezaba a vacilar, no sé de dónde una voz ni me escucha ¿Qué expresión tiene tu rostro? Se refleja la alegría Y está rodeado de tanta hipocresía Es el Nazareno Y que te da consejos buenos A ti no mires a quien, dale la mano al caído Y si acaso bien malo ha sido, dale la mano también Hazle bien a tus amigos y ofrecerle tu amistad Y verás que a ti lo malo nunca se te acercará Eh, también yo todo lo bueno contigo siempre estará ¡Oyelo! El Nazareno me dijo, me cuidará mis amigos Y Dios me dijo que ha sido mucho bueno contigo Y mucho malo que a ti me dijo El Nazareno me dijo, me cuidará mis amigos Que se llegan cantando cositas lindas y bonitas para ustedes Que son mis queridos amigos El Nazareno me dijo, me cuidará mis amigos Palante, 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 con un elefante Májelo, no dejes que te tumbe, te lampe El Nazareno me dijo, me cuidará mis amigos El Nazareno me dijo, me cuidará mis amigos ¡Oyelo bien! Oye bien mi amigo, oye Música El Nazareno me dijo, me cuidará mis amigos 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 Y el Nazareno me dijo, me cuidará mis amigos El Nazareno me dijo, me cuidará mis amigos Oye bien mi amigo, oye bien El Nazareno me dijo, que cuidará a mis amigos La iglesia de San Felipe de Puerto Velo, este negrito que cargamos con su hijo El Nazareno me dijo, que cuidará a mis amigos El Nazareno me dijo, que el negrito lindo me dijo El Nazareno me dijo, que cuidará a mis amigos Palante, 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 palante Con un elefante y no dejes que te cunde tu plate Oye